Hoy vamos a cocinar unas alcachofas con salsa verde, un plato repleto de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Comenzaremos poniendo abundante perejil fresco en un bol con agua e iremos introduciendo las alcachofas una vez limpias para evitar que se oxiden. Vamos extrayendo todas las hojas exteriores hasta quedarnos con el corazón. Los tronquitos los reservamos para infusionarlos y así beneficiarnos de sus múltiples propiedades. Habrá que pelarlos previamente. Ahora en una olla con agua bien caliente iremos introduciendo todas las mitades de alcachofa. Y las mantendremos a fuego medio-alto durante unos 15 minutos. Mientras cuecen las alcachofas vamos a preparar la salsa verde. Introducimos en la batidora el perejil que hemos utilizado previamente. Añadimos dos dientes de ajo. Una rebanada de pan de centeno tostada, que esto le dará cuerpo a la salsa. Ayudará a engordarla. Un cucharón del agua que utilizamos para la cocción de las alcachofas. Un puñadito de sal natural. Y lo batimos todo. Con esto conseguiremos un batido muy interesante y repleto de propiedades. Ahora en una sartén introducimos un poquito de aceite de oliva y vamos a rehogar la cebolla troceada. Y cuando esté bien rehogada, introducimos la salsa verde. Removemos. Lo mantenemos durante un par de minutos. Y será el momento de introducir las alcachofas ya cocidas. Lo mantenemos otro par de minutos. Y listo. Una vez emplatado, le añadimos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y fijaos que buena pinta. Espero que os haya gustado. Y que os suscribáis si no lo habéis hecho. Y recordad, salud 100% integral, vuestro canal de cocina saludable.